Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 26 de junio de 2024 El ambiente en el que te mueves favorece nuevas amistades que prometen mucho Problemas de salud que tienen que ver con las deficiencias en tus hábitos alimenticios Con un poco de sentido común llegarás a conclusiones que ahora te parecerán obvias, pero que hasta el momento habías pasado por alto Mejorará tu rendimiento profesional Te muestras frío y distante con tu pareja y también con el resto de gente que te rodea Analiza despacio el porqué de esta actitud, quizá necesites más tiempo para ti En nuestro canal tenemos el horóscopo diario No olvides darle a suscribirte